Cuidando la figura, tienen que tener mucho cuidado esta noche, no solo con lo que comen, sino con lo que beben. Así es. Bueno, también, para que tengan una idea, una margarita tiene más de 400 calorías. Se necesitaría practicar racquetbol por por lo menos 40 minutos para quemarlas. Un inofensivo café mocha puede incluso ser súper engordante por el azúcar y la crema añadida. La recomendación es escoger bebidas sencillas como champán, vino o una cerveza. Solo una porción tiene menos de 200 calorías. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias.